Hola Don Mario, un placer estar desde el mar con usted. Mucho gusto, encantado. Don Mario Chacarita lo vio nacer, pero usted me cuenta que esa niñez fue una niñez muy impactante en su vida y llena de una serie de características propias de ese lugar aún. ¿Cómo era la Chacarita donde usted nació hace muchos años? Así es, nosotros, mi familia, propiamente, nos dedicamos ahí, estando yo precisamente como en tercer grado en la escuela. Tenía aproximadamente como nueve años. Las condiciones eran muy desfavorables, las condiciones socioeconómicas eran de muchísima limitación. Vivíamos donde hay una laguna, precisamente. Y yo me acuerdo que cuando había marea llena, la laguna se llenaba y la casa se nos inundaba, porque la casa estaba sobre bases, sobre la laguna. Y eran tantas las limitaciones que teníamos que en casa no había techo. Lo que teníamos era un plástico. Y recuerdo muy bien que cuando llovía, el techo, el plástico se inundaba del agua, quedaba emposada y había que derramarla hacia los lados. Entonces, el frío, el agua, la lluvia, no teníamos luz eléctrica, no teníamos... Agua potable. Agua potable, exactamente. Y crecer en una niñez con todas estas vulnerabilidades, ¿verdad? Aún en esas condiciones, pues, uno trata como de encontrarle sentido a la vida. A mí me gusta mucho, cuando usted hablaba de ese sentido de la vida, cómo, aunque estaba sufriendo una etapa llena de momentos muy vulnerables, usted dice, tengo una gran cantidad de sueños. Exactamente. Vieras que iba a la escuela. Iba a la escuela, yo vengo de una familia muy numerosa, somos nueve hermanos. Era buen estudiante, además, usted. Sí, en realidad, era mi fuerte, me gustaba mucho estudiar. De hecho, te contaba que nosotros no jugábamos, yo al menos no jugaba con carritos ni cositas así, sino que lo mío era jugar de escuelita, y yo era el maestro. Entonces, nos dedicábamos, los amiguitos de esa edad, a jugar, y entonces yo daba clases y era obvio que sacaba buenas notas en la escuela y me gustaba. ¿Por qué? Porque yo, de chico, me sentía atraído por la lectura, por aprender, por adquirir conocimientos. No me lo vas a creer, pero yo, a la edad de 10, 11 años, yo leía los editoriales de La Nación. Y eso me gustaba porque me enriquecía mi vocabulario, mi conocimiento, y sobresalía a una y medio de tantas adversidades. Esa era como una forma de compensar el sufrimiento que vivía, estando en una etapa de mi vida tan vulnerable. En esa etapa de, digamos, de cosas muy duras, pero también de aprendizajes muy importantes en la escuela, ya usted empieza a enfrentarse a un ecosistema que usted me decía que era muy crudo con usted, que le discriminaba. Sí, por supuesto. ¿Cómo pudo sobrevivir ante esa etapa y cómo también fue muy demarcarle para el resto de su vida? Bueno, bastante difícil, porque te digo que las condiciones, decía las condiciones de mi vida, hablando desde la parte socioeconómica, eran bastante duras, ¿verdad? Yo viví en un ambiente en donde había muchísima violencia intrafamiliar, había graves problemas de alcoholismo, asociadas a las limitaciones económicas que había en mi casa. Sin embargo, uno trata como de evadir ese ambiente y esa realidad. Yo lo hacía a través de los libros y de la escuela, que era como lo que más me gustaba. Pero sí, en realidad, uno... Usted me decía que sus amigos lo etiquetaban, le reprimían. Exactamente. Ahí, 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 precisamente iba. ¿Por qué? Porque había, ya había, yo sentía que desde niño yo tenía una orientación sexual definida. Yo soy gay y desde niño yo me sentí definido en cuanto a mi orientación sexual. Y se sufre mucho, se sufre mucho, ¿por qué? Porque los contextos... En esa Costa Rica eran más difíciles. Exactamente. Exactamente. Y en ese momento, pues, yo vivía muchísima, muchísima burla, ¿sí? De parte, inclusive, de mis mismos amigos y de muchos compañeros de la escuela. Usted me decía que inclusive de su núcleo familiar, usted sentía una... Sí. Una forma difícil de expresarse. Exactamente. No había una libertad plena y absoluta como para decir yo soy esto, yo soy así, aceptenme así. Sin embargo, era muy obvio que yo tenía que evadir mi orientación. Pero aún así sufría todo ese tipo de burla y encajar en una sociedad en donde la heteronormatividad es lo que prevalece, es bastante doloroso. Además, en todo ese proceso pasa traumas muy fuertes que le hacen inclusive luego poder entender que era el disfrute de su sexualidad, que era algo que en su vida también le marcó de alguna manera. Exactamente. Yo, a la edad de 11 años, más o menos entre 12 y 13 años, tuve mi primera experiencia sexual y fue a través de una agresión, a través de un acto de violencia sexual. Por una persona que ni siquiera conocía, obviamente las condiciones se prestaron para que se diera el hecho, en donde no había luz eléctrica, en donde no había un apoyo de la misma familia, inclusive. Que era todo lo contrario, y más o menos no sufría todo ese estigma y esa discriminación por la misma familia. Si da este hecho, hay una violación de por medio, una agresión sexual y eso obviamente me marcó para toda mi vida. Oye, usted tiene 56 años, don Mario, pero si usted se ve en retrospectiva, en la Chacarita actual, muchas personas podrían sufrir esos mismos cautiverios, esos mismos momentos en los que de alguna manera la situación de vulnerabilidad les hace que puedan sufrir y vivir condiciones que verdaderamente son violatorios total de derechos humanos. Absolutamente. Punta Arenas es una provincia en donde las oportunidades son muy pocas, las oportunidades son muy pocas, y lamentablemente la gran Chacarita que comprende varios, por así decirlo, distritos, que es Frecaciano de Madrid, Chacarita, Barrio 20 de Noviembre, Carrizal, son lugares en donde han quedado rezagadas en el tiempo, de verdad, y las condiciones de progreso han sido pocas. Mínimas. Por no decir nulas, mínimas, exactamente. Entonces las personas que viven ahí, la niñez y la adolescencia que viven ahí, las mujeres, las personas sexualmente diversas que viven en esos espacios, en esos círculos, en esos círculos, generan... Están abandonadas donde tienen atención. Sí, exactamente. O sea, posiblemente, aunque eso usted lo vivió hace más de 38 años, en la actualidad podría darse perfectamente. Puedes sacar tu espacio, tu tiempo, irte a dar una vueltica por donde esté, del hogar. Y usted me decía que ante todo ese escenario lo que había eran salidas fáciles. Salidas fáciles, salidas falsas, ¿verdad? En un ambiente en donde hay absoluta vulnerabilidad, soy sujeto de condiciones nada favorables como las drogas, como la violencia. Y, lamentablemente, las drogas para mí fueron una salida falsa, ¿verdad? Habían sueños, habían metas. Pero hubo un momento en donde también me marcó la frustración, ¿verdad? De no lograr... No voy a concretar los sueños. De no poder lograr eso que tanto quería. Y toda la vulnerabilidad, ¿verdad? Vea qué curioso porque usted tiene una exitosa, digamos, niñez en el sentido académico, un exitoso colegio. Tanto así que le voy a decir un, digamos, un número que a usted le va a representar mucho. 8884J589. Así es. Ese número para usted es muy importante porque eso hace que usted haga un examen de la Universidad de Costa Rica que le permite, de algún modo, llegar a la universidad y que, por una serie de condiciones, no son concretadas. Mira, te voy a poner en contexto en relación a mi número de carnet de la UCR. El día que a mí me tocaba ir a hacer el examen de admisión, me tocaba realizarlo en la sede de Occidente, San Bramón. Y ese día yo estaba viviendo en esos momentos con una familia que pseudo me había adoptado, una familia de la abuela, que tenía posibilidades económicas y me habían brindado la oportunidad de quedarme con ellos a cambio de hacer oficios domésticos, de ayudarme con ir a la universidad. Yo vengo y hago el examen de admisión y yo no tenía ni tan siquiera pasajes para ir a hacer el examen. Y te digo sinceramente, ese día, para poder ir hasta San Bramón a hacerme la prueba de aptitud, el examen, tuve que inclusive pedir dinero prestado para ir a hacer la prueba. Lo bonito y lo grandioso fue que gané, aún habiendo la prueba dura dos horas, y yo la realicé en una hora y la gané. Y mi puntuación fue muy alta, para una hora más bien de examen. Y fueron cosas que se dieron en esa vivencia y el 84J589 es definitivamente un simbolismo en mi vida. Sí, le marca y le tatúa la piel como quien recibe un sol fuerte hoy aquí a la par del faro en Punta Arenas. Exactamente. Don Mario Rojas Peralta, un ejemplo de lucha, un activista, una persona dedicada al sistema de salud y a la medicina. Así que, de verdad que es un placer estar aquí con usted, don Mario. Vamos a cerrar este primer bloque para arrancar en el otro bloque y conversar un poquito más sobre esas experiencias que usted, de algún modo, fueron liberadoras, pero que también fueron de adicción. Del significado de aquel carnet universitario al no poder cumplir una serie de sueños, le puso en la vida una serie de salidas falsas. ¿Cómo esas salidas falsas significaron adicción en su vida? Bueno, claro, la problemática de las drogas es más que usar sustancias. Hay todo un trasfondo psicosocial con el cual uno tiene que enfrentar. Y si no se enfrentan, uno busca la forma de cómo hacerlo. Y la mejor forma de hacerlo es a través de las drogas. Mis primeras experiencias fueron en la adolescencia. Sin embargo, mi problemática de consumo fue progresando, progresando, porque se fueron añadiendo otras situaciones que habían que evadir. Usted me decía, eso me llevó a mi primer crack. Eso casi que nadie lo conocía en ese momento, me decía usted. Exactamente. Cuando yo empiezo a usar este crack, que en ese momento ni tan siquiera se vendía, las personas que lo consumían tenían que procesarlo y así era como se podía consumir, se podía fumar. En realidad se inhala, ¿no? En realidad... Desde la boca. Sí, exactamente. Es como a través de una pipa, ahí se fuma. Y te cambia, te cambia, te impacta. Las personas que de una u otra forma hemos consumido crack, nuestras vidas quedan impactadas desde el primer momento. Muy adictivo, me decía usted que era. Sí, en realidad sí. Pero es porque tratas... Crees que esa es la forma de cómo vas a evadir y cómo vas a encontrarle solución a tus realidades. Y no es así. Y en ese mismo momento usted empieza, digamos, a tener una persona muy cercana, pero que también es alguien que le marca muchísimo todo ese proceso de vida, inclusive casi 10 años después. Y ese es Jesús, su hermano. Sí. Yo tengo un hermano, yo tuve un hermano que también, este... Mira, éramos como dos cotas de aguas. Sinceramente, los dos éramos sexualmente diversos y teníamos metas. Y también él había estudiado en el colegio conmigo y había tratado inclusive de salir adelante. Se da la oportunidad de que él estudie, por lo menos avance un poquito más y ahí es donde se da la... ¿Oxiliar de enfermería era? Sí, sí, exactamente. Yo en ese momento ya trabajaba en el San Juan de Dios. ¿Usted también estaba allá? Sí, yo trabajaba como asistente de pacientes y él, esa es la oportunidad de inscribirnos... De tener una beca. De inscribirnos en el San Juan de Dios y hacer el curso de auxiliares. Yo ni tan siquiera logré pasar las pruebas psicográficas. Entonces, mi hermano sí. Entonces, cuando ya queda inscrito para realizar el curso, le mandan a hacer todas las pruebas del examen físico, que era un requerimiento en ese momento y es actualmente. Y una de las pruebas que mandaban era la prueba del VIH. Estamos hablando de casi 30 años atrás, en donde estaban empezando a aparecer los primeros casos de SIDA, que en ese momento era como el boom, ¿verdad? Inclusive ese nombre se utiliza mucho en detrimento de la persona. Exactamente. Y que en el caso de ustedes y en el caso sobre todo de su hermano, usted me comentaba que era casi que una palabra que no podía soportar. En efecto, si hoy actualmente se sufre estigma y discriminación por una situación de salud, ¿verdad? Y que la gente no ha logrado entender que es una condición de salud en la que estamos... Todas las personas estamos expuestas. Porque hoy hablamos de prácticas y condiciones de riesgo. En ese momento se hablaban de grupos de riesgo. Y como mi hermano y yo éramos personas sexualmente diversas, era obvio que el estigma y la discriminación iban a ser muchísimo mayor. Cuando mi hermano viene y se hace las pruebas para lograr entrar a hacer el curso, que eran parte del examen físico que tenía que hacerse en el hospital, iba a realizar, iba a recibir los resultados, la directora del hospital le dice que no, que hay un resultado que tiene que ser solamente... ¿En una entrega personalizada? Exactamente. Por medio de la doctora que le había hecho, que en ese momento era la doctora Herrera, que es el Herrera quien daba los diagnósticos de VIH. Yo lo acompaño a mi hermano y en ese momento sale reactivo, sale positivo al VIH. Para cualquier persona, no solamente para él, para cualquier persona, un diagnóstico de VIH, que en ese momento era SIDA, ¿verdad? Era... se me terminó la vida. Y era añadir más dolor y más sufrimiento. Desde esa perspectiva de estima y discriminación que se vivía en ese momento. Usted me decía que lo estigmatizó mucho a él y que empezó todo un proceso en declive de su propio autocuido. Tanto, 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 que lamentablemente mi hermano terminó en suicidio antes. No le tenía miedo al VIH. La gente no le tiene miedo al virus. La gente le tiene miedo al rechazo y a la exclusión. Y en ese momento era obvio que él iba a terminar tomando esa decisión. Porque ya venía igual, igual que mi vida, él venía sumando, sumando situaciones difíciles. Porque vivimos en los mismos contextos y vivimos las mismas circunstancias. Sí, le había acompañado a usted toda... Exactamente. Toda esa vida. Entonces no era fácil enfrentarse a esto que en ese momento implicaba muerte. Muerte física. Pero sobre todo, la exclusión social. Don Mario, y de inmediato usted se preocupa por el diagnóstico de su hermano y ante el fallecimiento de él, usted decide también saber la condición que usted estaba teniendo. Exactamente. Yo vengo y me realizo la prueba como a los dos años después y mi prueba también sale reactiva. Pero... Usted se lo guarda para usted. Exactamente. Me lo reservo. Me lo reservo. Precisamente, este... me lo reservo no porque quisiera, sino porque estaba obligado a hacerlo. Esa es su propia familia. Exactamente. Generarle más dolor y más sufrimiento a mi familia. Usted me decía, éramos dos... Sí, era de la forma más peyorativa, te lo voy a decir. Dos playos y dos y dos. Porque... Qué doloroso, Mario. Sí, exactamente. Y enfrentarse a eso es una realidad bastante dura, bastante cruda. Bastante cruel, diría yo. Bastante cruel. Mi hermano terminó suicidándose. Yo me hice la prueba y yo tenía que callarlo. Tanto era así, este... Que cuando mi hermano empezó a enfermarse, empezó a presentar condiciones clínicas de una fase avanzada por esta condición de salud, yo recuerdo, este... Marlon, que yo... Lo hospitalicé. Trabajaba todavía en el San Juan de Dios. Entonces, entraba de dos a diez en el hospital, de dos de la tarde, de diez de la noche. Y en la noche me quedaba cuidándolo. Y cuando yo me quedaba en el... Porque en ese momento los aislaban, aislaban a las personas. Y yo me quedaba en el cubículo con él, en la noche, sentado en una silla. Me proyectaba en él. Y yo decía, bueno, esto es lo que a mí me va a tocar pasar. Esto es lo que a mí me va a tocar vivir. Y era como añadir más dolor y más sufrimiento a través de mi vida. Sí, era el verse de usted en unos años o en muy pocos meses. Exactamente. Por el desgaste físico que había caído encima. Exactamente. Don Mario, y paralelamente a esa... Vivencia de su vida en el tema de salubridad. Usted, inclusive, seguía estudiando, seguía haciendo un esfuerzo por salir adelante. Que eso creo que es destacable, a pesar de que usted siempre me diga que encima tenía el estigma, que encima tenía una serie de condiciones de vulnerabilidad. Usted seguía trabajando y seguía formándose como profesional en la Universidad de Costa Rica, donde tuvo casualmente unas etapas de ida y vuelta. Esa etapa de ida y vuelta representa sobre todo algo muy fuerte que a mí me llamó mucho la atención en su vida. Y es como usted de un pronto a otro dice, abandonó mi trabajo y se metió a un búnker. Exactamente. Yo no logré, no logré enfrentar ya más. Le pierdo el sentido a la vida. Ahí fue donde ya tomé la decisión de abandonar estudios, de abandonar trabajo. ¿Usted no sentía respaldo en su familia, no sentía respaldo en el trabajo, no sentía ningún tipo de red de apoyo? No, ya había un abandono. ¿Y vio en la droga una salida? Ya había un abandono total y absoluto. Ya no había por qué luchar. Ya no había el, sinceramente te digo, el suicidio de mi hermano fue un detonante. Ya no tenía la capacidad para soportar tanto. Y fue cuando yo decidí un día evadir toda mi realidad, toda mi existencia y hundirme totalmente en las drogas y quedarme prácticamente en la calle. Vea que si pudiésemos plantearlo en un escenario en el que digamos que no salga de Centroamérica, don Mario, usted de un pronto a otro, por dejar o salir de ese mundo que le había dado la espalda, vive 15 años de su vida en la calle. Así es. Si algún político podría decir que pasó por donde asustan, usted es un activista en derechos humanos que puede decir que pasó por donde asustan. Así es. 15 años en la calle. Así es. Me convierto en una persona habitante de calle, que es como, de la forma más peyorativa la gente llama indigente. Me convierto en eso. y pasó 15 años viviendo en la calle y consumiendo drogas. Ya no había sentido, Marlon. Ya no había por qué vivir. Todos los días son iguales. Exactamente. Y mi condición de VIH seguía avanzando. Avanzando a tal grado que llegué en una fase avanzada de VIH y en donde ya mis capacidades físicas ya no me daban, de verdad. Ya era una etapa final de mi vida, tanto por el consumo como por mi condición de salud. Pero yo creo, Marlon, que era dolor en el alma. Era ya un espíritu completamente agotado. Pero aunque ese espíritu de revancha suyo siempre estaba por dentro, usted decía quiero morir dignamente y en el 2003 llega un proyecto maravilloso donde por primera vez, digamos, se asoma una ventana de esperanza. Sí. Y en ese hogar usted decide que la vida le puede cambiar. Sí. ¿Cómo es esa etapa? Sí. Llego en muy malas condiciones hace aproximadamente 13 años. Después de estar totalmente hundido en la calle y consumido por las sustancias y arrastrando más dolor y sufrimiento, llego al hogar de la esperanza a morir con dignidad, a morir dignamente. Y es ahí donde la vida me ofrece nuevas oportunidades y me permiten ver la vida desde otra perspectiva, desde la dignidad humana. Así es como te lo resumo. Desde la dignidad humana. El hogar de la esperanza para mí ha significado un renacer, una nueva mirada, una nueva visión de la vida. Es la reivindicación de derechos y oportunidades a través de un modelo teórico, metodológico, el modelo ECO2, que es ahí donde se aplica. Y el cual está sustentado en una serie de teorías como las representaciones sociales que hablábamos, ¿verdad? Como la teoría de las minorías activas. Y me doy cuenta que soy más que eso que la sociedad había simplificado. Me doy cuenta que soy un ser humano complejo, que tengo muchísimas capacidades, que tengo potencialidades. Me redescubro, por así decirlo. Y estas personas que están ahí y que me brindan su mano me permiten hacer de mí una nueva persona y un ser humano completamente diferente. Usted me decía que en el momento específico en el que usted empieza a ser medicado, su salud empieza a mejorar y paralelamente a eso también sus expectativas y retoma su proyecto de vida. Y en ese proyecto de vida usted decide que puede volver a la Universidad de Costa Rica. Así que esa universidad que le había recibido de ida y vuelta ahora le iba a hospedar por una temporada más larga para que usted pudiese obtener su bachillerato. Que casualmente fue todo un esquema también de diferentes condiciones para poder obtener la beca y regresar. Cuéntenme un poquito sobre todo esa persona clave en la Universidad de Costa Rica que le ayudó a lograr la obtención de una beca pero además una comisión maravillosa que tiene la Universidad de Costa Rica que está relacionada con la atención a personas que tienen VIH. Claro personas significativas que definitivamente cambiaron mi vida impactaron mi vida desde el hogar obviamente don Orlando Navarro que yo soy el director y todo el equipo que en ese momento trabajaba ahí un día me acerco a la psicóloga que en ese momento era Juliana Juliana Sánchez ella trabajaba estudiaba psicología en la Universidad de Costa Rica y trabajaba era parte del equipo del hogar de la esperanza y un día se me acerca y me dice a ver Mari me dice ya estás tomando tus tratamientos tu tratamiento antiretroviral ya es tu parte tu condición de salud física ha mejorado mucho yo creo que ya es hora como de ir pensando y replanteándonos un proyecto de vida obviamente tuve que como ser integral que soy como un ser biopsicosocial que soy tuve que buscar la intervención desde todas las las partes involucradas por así decirlo verdad y la trabajo social la psicóloga el médico empecé a trabajar mi mi problemática de adicción yo soy parte de la confraternidad de narcóticos anónimos y este y este empiezo a a buscar esa oportunidad para salir adelante entonces este yo salgo salgo adelante y se me da la oportunidad de reingresar a la Universidad de Costa Rica Doña Ana Cecilia Guillén Doña Ana Cecilia Guillén era mi profesora guía en ese momento yo vengo y la busco a ella y ella honestamente se asombra mucho volverme a ver porque inclusive en la universidad ya sabía mi condición y ellos ya me hacían inclusive desaparecido sin embargo se da la oportunidad y ella me dice no Mario me dice junto las mismas palabras de la psicóloga si es eso lo que querés reingresar a la universidad lo primero que tenemos que hacer es ver cómo estás si estás activo en el en el si estás como estudiante activo en la universidad y entonces vamos a necesitar una beca vamos a invitarte a que hables con la trabajadora social porque en la universidad de Costa Rica vos lo hablabas hay una comisión verdad interdisciplinaria que trabaja por los estudiantes con VIH y en ese momento me toca este hablar con Doña Joana Fernández Joana Fernández este era la trabajadora social que estaba en la parte de la comisión de VIH de la universidad de Costa Rica una mujer completamente sensibilizada muy humana más allá de su condición como persona y ella es la que me acoge y me inspira para seguir adelante y es donde se da la oportunidad de retomar mis estudios estudios que casualmente por un asunto del tiempo en distancia que se había tomado para venir para regresar y para retomar digamos la universidad necesitaban de un plan muy diferente que le llevó camino a su bachillerato la universidad de Costa Rica le marcó pero vea como aquel joven que en Chacarita se sentía vulnerable a ese momento hace ocho años era un hombre retomado y que hoy por hoy es un activista muy importante en una de las provincias que también vive una de las situaciones más difíciles en vulnerabilidad específicamente de esa población etaria que estábamos hablando que son las personas que portan el virus del VIH vamos a hablar un poquito de la graduación y de su proyecto de vida en torno a una ONG que viene liderando usted en el siguiente bloque pero más allá de eso quisiera destacar esa gran valentía que usted ha venido teniendo desde aquel niño en la Chacarita de los 70's a don Mario Rojas Peralta activista en Derechos Humanos aquí estamos después de pasar una etapa muy dura en su vida llegan las etapas de las reivindicaciones y llega tal vez algo de lo más bonito que le pudo haber pasado aquel niño en retrospectiva cumplía su sueño se graduaba de la Universidad de Costa Rica así es fue un para mí fue un triunfo en realidad algo que siempre había querido te digo sinceramente yo cuando me metí a estudiar la enfermería la enfermería lo hacía como una forma más de evadir pero después me di cuenta que había escogido la carrera y la profesión indicada ese espíritu de servicio que usted siempre había tenido desde que fue auxiliar de pacientes en realidad me sentí realizado en ese momento pero ¿era feliz por primera vez Mario? sí yo creo que sí y no y no porque me estuviera graduando como profesional de una universidad a la que yo amo tanto que es como la Universidad de Costa Rica sino por haber cumplido ese sueño por haberme dado la oportunidad que se me había negado y que yo misma me había negado y usted que teóricamente tanto ha entrado en en el marco referente en torno a las representaciones sociales me imagino que guarda una imagen en su cabeza clara sobre ese día en la que usted recibe su título obvio estuvieron dos personas muy significativas en mi vida que ha sido mi hermana la que quedó como ese referente en mi casa de de columna verdad que ha sido una de mis hermanas a quien yo amo tantísimo y doña Ana Cecilia Guillén doña Ana Cecilia quien estuvo ahí también la cómplice suya en la universidad sí y Grace Vargas Grace Vargas ella me acompañó a la graduación yo tuve la la oportunidad de invitarla hay otra persona que de repente no estaba en la graduación pero también ha sido muy importante para usted que es don Orlando quien de algún modo desde el hogar le brindó esperanzas y poco a poco lo ha llevado de la mano con un proyecto muy exitoso obviamente obviamente la presencia de don Orlando en ese momento tan significativo para mí iba a ser era importante yo le invité a mi graduación y él es sociólogo de profesión y es una persona muy comprometida entonces con las vulnerabilidades de las personas y él me dijo no Mario eso le pertenece a tu familia ese momento es tuyo con los tuyos y yo prefiero que lo disfrutes con tus familias entonces este yo creo que que en ese momento estuvieron las personas indicadas Grace Varga fue una de las de las primeras voluntarias que trabajaban en la situación del VIH y fue una persona y ha sido una persona tan comprometida con las personas con VIH que fue una de las primeras personas que conoció la situación de mi hermano entonces para mí una persona que la ha acompañado siempre definitivamente y hasta el día de hoy y su vida da un giro total y en ese giro se manifiestan una serie de nuevas expectativas viajes Honduras Chile experiencias formales en lo que significaría para usted algo que para mí es muy valioso y es casi que su intervención social con personas que han vivido o están viviendo esas mismas circunstancias claro una de las preguntas que yo me hacía en esos momentos Marlon era con el lenguaje sufrimiento yo traté de encontrarle una respuesta yo mismo me decía ¿será que algún día vas a encontrar personas en tus mismas condiciones y vas a poder ser un referente y vas a poder estar ahí asumiendo una actitud de empatía para con estas personas y es a través de todo este proceso que se da una vez que yo me graduo y dentro del hogar de la esperanza que se me da a mí la oportunidad para llevar todo un proceso formativo en el modelo de CO2 epistemología de la complejidad ética y comunitaria y me invitan a participar en en todo un proceso en San Pedro Sula entonces se dan nuevas oportunidades todo precisamente en relación a situaciones de sufrimiento social entonces yo me empiezo a involucrar y empiezo a ser parte de 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 personas que sean que se dedican precisamente a trabajar toda la parte de 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 apoyo y de y de acompañamiento a las personas en condiciones de vulnerabilidad ya desde otra perspectiva por supuesto inclusive siendo un referente a nivel país para ese grupo etario que hoy por hoy usted me dice sigue viviendo exactamente las mismas condiciones de vulnerabilidad y me da un dato estadístico potentísimo en el caso de Punta Arenas exactamente aquí este en Punta Arenas lamentablemente las condiciones siguen siendo las mismas sinceramente este después de estar tantos años viviendo en San José y de haberme regresado tres años después porque se marca de nuevo una situación que se da en mi vida después de estar muchísimos años sin consumir tengo lo que nosotros llamamos una recaída la verdad esta recaída lo que hace más allá de de satisfacer mi consumo lo que me da es la oportunidad de abrir el panorama y ver la vida desde otras perspectivas entonces me convierto en una persona totalmente resiliente así es como como yo me me auto defino como una persona totalmente resiliente y es cuando yo vengo me dejo el hogar por un tiempo don Orlando de forma muy prudente me dice Mario yo prefiero que se recupere estés con tu familia un momento proceso de desentorxicamiento sí de todo esto y y estando aquí busco el acompañamiento todo mi mi proceso ya yo era activista en derechos humanos pero vengo a mi lugar donde yo nací y yo siento la necesidad de hacer algo por esta provincia lo primero que hago es buscar el apoyo para poder llevar la ayuda a las personas que tienen problemas con adicción a las drogas y a través del apoyo de doña Alicia Naranjo quien es la jefe regional de Yafa abrimos el grupo de narcóticos anónimos que ahora hace un mes cumplimos ya tres años de tenerlo abierto pero también se dan otras nuevas ilusiones y había que concretar otros sueños y es cuando pensamos en hacer algo por las personas con VIH también y es donde nos damos la oportunidad de conjuntarnos un grupo de personas y formar la primera organización no gubernamental de para y por personas con VIH que es la asociación cuenta conmigo exactamente pensando precisamente en mejorar la calidad de vida de las personas con esta condición de salud y en convertir a esas personas que han sido estigmatizadas discriminadas en agentes de cambio y en multiplicadores que logren incidir en la respuesta efectiva del VIH usted me decía en San José usted puede encontrar muchas organizaciones que pueden ayudarnos a buscar un modelo de hoja de ruta para salir adelante pero si usted viene a Punta Arenas o va a las costas es muy difícil encontrar algún mecanismo que reivindique la vida de esas personas así es ya de por sí cargar sobre tu espalda toda esa presión toda esa presión social que está encausada por una condición de salud como es el VIH sumamos otras condiciones que vulnerabilizan más a las personas como son las condiciones socioeconómicas de la ciudad vos puedes volver a ver hacia atrás y ves el otro lado el Golfo de Nicolche traspasando el Golfo de Nicolche si las condiciones de vulnerabilidad aquí en el Cantón Central son bastante grandes y adversas para las condiciones de vida las personas con VIH cuanto más una persona que tiene que venir hablemos de un hogar de Paquera en donde van a ser todavía muchísimo más críticas a sus condiciones socioeconómicas pensando en todas esas personas que tienen que venir a la clínica VIH que no tienen yo creo que ni las condiciones básicas para vivir una vida de calidad es que nace precisamente esta propuesta desde nosotros como personas con VIH para no entrar en una condición de asistencialismo sino más bien para luchar por los derechos de las personas dos cosas muy importantes usted siempre me decía que el VIH uno nunca lo ve llegar nada más cuando le conquistó totalmente qué mecanismos porque se habla mucho de riesgos pero cuál es el mejor consejo que le podemos dar a las juventudes y a las personas que de repente podrían en algún momento exponerse ante ese ecosistema que cada vez es más grande ok Marlon los seres humanos son seres complejos de verdad nosotros somos más que un diagnóstico médico yo soy más que una persona con un diagnóstico médico tengo otras necesidades tengo capacidades cada uno de nosotros tenemos potencialidades tenemos sueños tenemos metas hoy no hablamos del grupo de riesgo hoy hablamos de prácticas de riesgo prácticas prácticas de riesgo comportamientos de riesgo este lo que pasa es que la gente tiene poca percepción del riesgo al VIH entonces como yo no soy drogadicto como yo no soy homosexual como yo no soy prostituta ¿sí? no me considero como persona de riesgo porque no estoy dentro de las poblaciones de riesgo hoy ni tan siquiera nosotros manejamos poblaciones de riesgo manejamos poblaciones clave clave en relación al VIH no a las vulnerabilidades sin embargo las vulnerabilidades están ahí falta falta mucha capacitación para poder atenderles y poder entender mejor esa gran posibilidad que se da en el ambiente en el que vivimos de lo que usted plantea como riesgos versus capacidades oportunidades sueños que en su caso inclusive fueron más por un mecanismo casi de su autoestima lo que usted me llamaba mucho de su resiliencia para poder reivindicarse al final porque cualquier persona don Mario que hubiese vivido lo suyo no logra amalgamar en tan pocos años reivindicaciones sistemáticas y ojo que en el caso particular suyo se han dado muchas recaídas ¿verdad? por supuesto y yo creo que tal vez el mejor consejo que se le puede dar a una persona que está viviendo ese momento en el que usted inclusive luego se planteaba casi como cuando miraba a su hermano ¿cómo poder dar fuerzas? que yo en este caso destaco mucho la labor de la psicóloga en el hogar de la esperanza cuando le dijo a usted ahora sí don Mario ¿cuál es su proyecto de vida? Sí no podemos obviar las brechas Marlon que existen esas brechas socioeconómicas esas faltas de oportunidades ¿sí? Montaerena es es un hogar de muchísimas vulnerabilidades todas las personas estamos en condiciones de riesgo para adquirir VIH ya ser sexualmente activo es una condición que te pone en riesgo porque yo puedo estar seguro de mi sexualidad pero la sexualidad de la otra persona yo no puedo estar segura a menos que haya fidelidad mutua por supuesto ¿verdad? a menos que haya una fidelidad mutua pero yo no puedo estar seguro de la sexualidad pero como la sexualidad es solamente una parte ¿verdad? es solamente una parte entran aquí otros factores culturales sociales económicos y si esas condiciones no se dan para que las personas vivan una vida plena ¿verdad? como seres integrales que somos siempre van a haber condiciones de riesgo que ponen a las personas en vulnerabilidad todas estas condiciones ponen en vulnerabilidad hoy hablamos de poblaciones claves te decía ¿cuáles son las poblaciones claves? obviamente nuestros jóvenes ¿por qué? porque inician una sexualidad activa desde muy tempranidad hablar de sexualidad en Costa Rica es un tabú ¿verdad? median los prejuicios entonces ahí estamos ahí estamos cortando un derecho a la información pero una información acertada no podemos hablar de sexualidad ni tan siquiera en las escuelas ni en los colegios porque nos censuran tremendo ¿verdad? ¿verdad? entonces pero como es una situación que está asociada a la sexualidad entonces prevalecen los prejuicios y todo eso Don Mario ¿y cuál es el sueño con este proyecto que usted ya viene muy encaminado tiene ya casi un año de estar trabajando sistemáticamente y toda una trayectoria en la provincia ¿cuál es el sueño que tiene Don Mario? ¿que a todos se le cumplen? mira en primer lugar no tenemos recursos es uno de nuestros sueños es poder obtener recursos este tenemos aliados aliados estratégicos como la Universidad Costa Rica aquí la sede de Punta Arenas a través de Nancy Dávila quien es la enfermera de la oficina de salud de la universidad ahorita actualmente precisamente estamos iniciando un curso virtual a través de Redca la red centroamericana de personas con VIH del cual yo soy punto focal este y nos han dado la oportunidad de de asumir un aula en la universidad para poder tener los recursos que necesitamos para llevar este curso lamentablemente no logramos ser subreceptores de los recursos que el Fondo Mundial da para que en este momento se esté realizando el proyecto País en VIH del cual yo soy parte del MCP el Mecanismo Coordinador de País representando a la población masculina ante este ante este órgano el MCP o Mecanismo Coordinador de País sin embargo de ahí no podemos obtener recursos entonces tengo metas tengo sueños pero sobre todo de verdad que las personas se empoderen a sí mismas que las personas con VIH se conviertan de verdad como te lo dije anteriormente en agentes de cambio Marlene en multiplicadores y que logren incidir en mesas de tomadores de decisiones y aportar en la respuesta efectiva del VIH creo que usted es el mejor ejemplo de eso y le agradezco mucho que nos haya recibido hoy acá en Punta Arenas en el epicentro donde usted casualmente decidió cambiar su vida y regresar para colaborar con tantas personas que viven sistemáticamente una experiencia en derechos humanos que muchas veces es deficitaria pero que hoy tienen a don Mario para que les dé la mano así que un placer compartir con usted Marlon un placer para mí estar con usted con la Universidad y le admiro mucho porque muchísimas gracias el haber logrado salir de todo aquello que significó para usted un daño a su alma luego significó y le dignificó con aquella imagen que hoy me guardo y es usted recibiendo su título siendo feliz generar conciencia gracias gracias don Mario